Bueno, aquí está con nosotros, se ha comunicado el director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración, el abogado Alan Alvarenga. Al final, ¿qué respuesta se les puede dar? Ya se han reunido, abogado, porque los hondureños continúan pidiendo que se les regrese este dinero, que pagaron por un servicio en los consulados móviles y aún no han recibido ningún documento. Abogado. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes a todo el auditorio. Ya se tiene una solución con finanzas para hacer todo el proceso de devolución. En los próximos días vamos a salir anunciando cuál va a ser ese proceso de devolución a las personas que todavía queda pendiente hacerles ese reembolso de dinero o las reprogramaciones, en el caso de que las personas así lo decidan. En tal sentido, estamos trabajando institucionalmente con Cancillería, con finanzas y con el Registro Nacional de las Personas para brindar una respuesta a toda esa comunidad hondureña que quedó pendiente de su servicio. Pero tenemos todo el compromiso y la instrucción de la Presidenta de poder resolverle a todos los con nacionales que tengan ese tipo de problema. Darle seguridad a todos nuestros con nacionales que les vamos a dar el reembolso en caso de que no pudieron recibir sus servicios en los consulados móviles que se realizaron el año pasado. Y cuál es la vía que han visto más rápida, cuál es la más factible, entregar dinero en efectivo a través de un cheque, porque estamos hablando de que es en Estados Unidos y algunos de los compatriotas de hecho van por un pasaporte, no tienen identificación, que han evaluado todos esos escenarios. Sí, en los casos de los consulados móviles que se realizaron el año pasado, lo que se va a hacer, y lo que ya se discutió con la Secretaría de Finanzas, es que se va a hacer un depósito a los consulados para que los consules puedan hacerle el reembolso a las personas que quedaron pendientes. ¿Este pago se hizo, abogado? Disculpe, abogado, que lo interrumpa. Este pago en los consulados móviles se hizo con los monedores, ¿verdad? No, este pago se hizo con las tarjetas de crédito, débito o las prepagadas. Ah, ok, ok. La diferencia aquí, lo que me gustaría explicarte, Cristian, bueno, la solución que se encontró con Finanzas es que se le va a hacer el depósito a los consules y los consules van a validar los casos con los equipos técnicos para poder hacerle el reembolso a todas las personas. Pero me gustaría ahondar un poco sobre el tema de los money orders que estaban hablando ahorita con May, ¿no? Entender primero que un money order es como un cheque en blanco. Sí. ¿Cuál era el proceso que existía anteriormente? Pero con un valor. El money order con un valor, con un valor, claro. El ciudadano va con el money order, se lo da al consul, el consul después da el servicio, ese dinero lo deposita a la cuenta del consulado, después se deposita ese dinero, se transfiere a la cuenta de la embajada de Honduras en Estados Unidos, después ese dinero se transfiere a una cuenta de cancillería y después lleva a la caja única. ¿Qué es lo que queremos hacer con este nuevo sistema ACOS? Es eliminar todas esas transferencias, eliminar los intermediarios y que el dinero entre directamente a la caja única del tesoro, como ha sido el mandato de la presidenta de Irizio Mara Castro, para que sea mucho más transparente. Y con el tema que funcionaba en el tema de las citas que mencionaba Maynos, el gran problema era que como el servicio no se pagaba, entonces solo se reserva la cita, entonces había personas malintencionadas que reservaban 200, 100 citas, 50 citas y después la revendían porque la reserva de la cita no generaba ningún costo. Con el actual sistema, como va vinculado con el DNI de cada una de las personas, Alan Fernando Alvarenga Gratis, allá en Estados Unidos solo puede reservar, pagar, prepagar su servicio, porque va vinculado con mi DNI. Yo no puedo pagar ya 50 citas y después revenderla, sino que está vinculada con mi DNI, haciendo esto más transparente, eliminando el intermediario, porque como le quiero decir a Maynos, hay un montón de personas que hacen dedicado, y lo pueden ver ustedes en las páginas de Facebook, que se han dedicado a revender y a estafar a nuestros con nacionales, haciéndoles un flagelo, cobrándoles 100, 200, 300 dólares. Entonces, una de las medidas que está tomando este gobierno para combatir ese tema de corrupción es creando este sistema donde el ciudadano personalmente puede hacer su cita, paga el servicio, y ya cuando una vez que llegue al consulado no va a tener que llevar ningún dólar, no va a tener que llevar ningún tipo de efectivo, porque ya va a tener pagado eso, ese dinero ya va a estar en la cuenta única del tesoro y va a poder recibir el servicio con toda rapidez y efectividad. ¡Suscríbete al canal!